Artista rubia de hermosos ojos azules, nacida en Santa Bárbara, California y creadora de muchos éxitos con las que se ha dado a conocer internacionalmente. ¿Sabes de quién hablamos? Es momento de las cinco cosas que deberías saber de Katy Perry. Katherine Elizabeth Hudson comenzó su carrera con la inquietud solamente de cantar en su iglesia. Así es, fue educada en un entorno cristiano ya que sus padres eran pastores. No podía escuchar otro género de música que no fuera gospel para no profanar su alma. A los 16 años Katy firma con la disquera Red Hill Records lanzando su primer álbum Kate Hudson que solo logró vender 200 ejemplares. Viajó a Los Ángeles después de esto para crecer musicalmente pero fue rechazada por cinco disqueras antes de conocer la fama. Aquí aplica la frase, el que persevera alcanza. Al inicio de su carrera actuó bajo el nombre de Katherine Perry. Utilizando el apellido de soltera de su madre, lo decidió así para que no la confundieran con la actriz Kate Hudson. Poco después simplemente se nombró Katy Perry. Uno de sus éxitos más representativos fue la canción de I Kissed A Girl. Comenta fue inspirada por una pregunta que algún novio le hizo donde ella respondió Si apareciera en este momento Scarlett Johansson en la puerta, no dudaría en tener algo que ver con ella. Canción con dedicatoria. Regresemos con la número 5. Entre sus múltiples premios y nominaciones, se ha destacado por ser la primera artista que obtiene cinco sencillos número uno en un mismo álbum en la lista Billboard. Logrando también en esta lista estar más de 69 semanas consecutivas en las primeras 10 posiciones. Ha ganado 90 premios y ha sido nominada más de 300 veces. El próximo mes de mayo del 2018, Katy Perry visitará la Ciudad de México y aquí tendremos la cobertura completa. Por eso no olvides ver ventaneando de lunes a viernes, 4 de la tarde, solo por Azteca 13.